En el vídeo anterior les mostramos una finca familiar de producción de cacao y chocolate y en ese mismo tour la dueña de la finca nos mostró su casa de campo en Higüey en la República Dominicana Tuvimos la oportunidad de entrar y ver cómo es una típica casa de campo en el sector de Higüey en la República Dominicana Muy curioso, cosas que me estuvieron interesantes es que la cocina estaba fuera de la casa en una estructura aparte El comedor muy grande, las estructuras en madera, todo bien organizadito, bien bonito Fue una experiencia interesante ver cómo ellos estructuran su hogar y cómo es que viven, así que veamos Hola, hola, aquí estamos Hola, 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 hola La cocina es aparte 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 La cocina es aparte